Hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo especial 700.000 suscriptores en el cual como agradecimiento a todos vosotros que lo habéis hecho posible voy a hacer una versión de mi dibujo empezaremos dibujando la parte de la cabeza y dibujaremos mi cresta empezaremos haciendo por aquí esta línea dibujaríamos también esta curva hasta más o menos por aquí y esta otra línea por aquí y ahora haríamos algunos piquitos de un lado al otro hasta llegar a esta parte hecho esto dibujaremos la forma de la cabeza haríamos un huequecito y desde por aquí haremos así hacia abajo por aquí haríamos una forma parecida hasta más o menos esa zona dibujaremos ahora dos pequeñas líneas y haríamos desde aquí abajo hasta por aquí la parte esta del pelo a la misma altura haríamos otra curva más y hasta aquí haremos ahora la forma de debajo de la barbilla y haríamos esta otra curva y dibujaremos dos orejas una por aquí y otra por aquí haremos ahora en cada una dibujaremos esta curva esta otra y dibujaremos algunos de mis piercings empezaremos dibujando estos dos chiquitos y dibujando estos dos chiquitos y dibujaremos los aros haríamos este por aquí y este otro por aquí ahora dibujaremos justo en mitad perilla haríamos igual algunos piquitos igual algunos piquitos hasta por aquí y ahora haremos esta curva en la parte de debajo y subiremos hacia arriba dibujaremos ahora mis gafas haríamos más o menos a esta altura dos rectángulos lo que haremos esta curva en la parte de abajo del pelo y ahora la dibujamos ahora mis gafas haríamos este por aquí esta parte del pelo y luego lo que dejaremos ahora mis gafas haríamos este otro esta otra también hasta la orejita y esta otra que uniría estas dos partes dibujaremos la boca haríamos una boca por aquí con esta línea un poquito inclinada hacia arriba dibujaremos esta otra curva por aquí y los dientes dibujaremos también en vez de nariz dibujaremos el septum que tengo es un piercing que como hice mi familia como el de toro el aro de los toros harían la bolita que tendría en el centro y a continuación haremos tanto a un lado como al otro así y así dibujaremos ahora los ojos haremos a cada lado dos circulitos uno por aquí otro por aquí en el interior haríamos este circulito y por aquí debajo esta otra forma en este haremos este circulito por aquí y esa forma en esa parte dibujaremos también las cejas haríamos por aquí así y en este otro igual empezaremos por aquí y haremos las cejas así ahora dibujaremos los brazos empezaremos por aquí y aquí y haríamos dos curvitas hacia abajo haremos esta por aquí y esta otra por aquí desde aquí haríamos esta por el interior y esta otra por aquí también dibujaremos ahora las partes de la manga añadiremos como me gustan tanto una calavera en la camiseta haremos muy sencillita dibujaríamos esta forma los dientes una nariz un poquito así como un triángulo y los ojos y le añadiremos ahora dos de mis tatuajes aunque llevo más le dibujaremos los de los brazos añadiríamos una clave de sol chiquitita en este lado y en este el video el tatuaje que aparece en todos mis videos le añadiremos una calavera chiquitita lo haríamos por aquí así y le añadiremos alrededor la mancha de tinta y este sería un dibujo de mi hecho solo con líneas y engordando algunas pequeñas líneas y rellenando con estos colores este sería el resultado de este mini show especial 700.000 suscriptores espero que os haya gustado que hayáis descubierto algo más de mi por la decoración que he puesto como viene siendo el mundo de los tatuajes y los piercings el de la música el de es claro el dibujo y nada os espero en mis próximos videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!